Ay, mi chiquita bebé. Después del parque vamos a ir a pagar la renta con ese dinerito que nos cayó. A ver, chiquitita. A ver, está bien. ¿Qué pasa? ¡Mátela! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Vaya por él! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla, pobrecita! ¡Ayúdenla, ratero, policía! ¡Ay, mi pie! ¡Ay, mi pie! Vamos a ayudar. Despacito. Su pie, su pie. Te duele mucho. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Dónde está mi bebé? ¡Mi bebé! ¡¿Dónde está mi bebé?! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Hija, cálmate. Solo fue un mal sueño. No, es una realidad. Me robaron a mi hija. Me la robaron porque fui una estúpida. Ya deja de culparte por lo ocurrido. Tú estabas lastimada. ¿Cómo podías evitar que se llevaran a tu hija? Es que si no hubiera forcejeado con ese ratero, no me habría caído y mi hija estaría conmigo. Ese momento me marcó el alma para toda la vida, mamá. Lo hiciste por instinto. Cualquier persona reacciona para que no le quiten sus cosas. Así que, por favor, hija, ya no te culpes más. No puedo evitarlo. En mi alma siempre existirá el vacío y este sentimiento de culpa no desaparecerá hasta que vuelva a tener a mi hija conmigo. La he buscado tanto. ¿Dónde estará? Abue, ya está su té. Ay, mija. Tenga, tómese su té para las reumas. Tómese. Gracias, mija. Quisiera ir a ayudarte a vender los dulces, pero yo estoy que no me puedo levantar. Me duelen todos los huesos, todos. No te preocupes, abuelita. Yo me voy solita a vender. Tú quédate a descansar para que te mejores. Qué linda eres, mi hijita. Gracias. Eres una niña muy buena. Te quiero mucho, abue. Ya me voy para que no nos vayan a ganar nuestro lugar en el semáforo, ¿eh? No, no, no. Vete, mi amor. Bendiciones, mi amor. Que te vaya muy, muy, muy bien. Gracias. Igual. Esta cochinada sabe horrible. Esto sí que es una buena medicina. Esto sí, así sí. ¿Me compré un chicle? No, gracias. Sí, anímese. Ya verá que con los chicles le podrá dar unos buenos besotes a su novia que hasta le pedirá más. Está bien. Dame tres chicles. Solo te estoy comprando porque me caíste muy bien. ¿Cuánto es? Treinta. Aquí tienes. Sabes vender, ¿eh? Eres muy simpática y agradable. Clarín es. A la vida hay que verla con una sonrisa. Hoy estamos y mañana quién sabe. ¿Y siempre vendes aquí tus dulces? Pues cuando no me ganan mi lugar, sí. De seguro debes de tener muchos clientes porque estás muy bonita. ¿Verdad? No me esté choreando. Y ya mejor aváncele que ya se puso el siga. ¡Que tengas bonito día! Ahí voy. ¡Sorpresa! Ay, está re bonito el osito. Pues tómame. Soy tuyo. Ándale, tómalo. Muchas gracias, Pascual. Pero sabes que no me gusta que te molestes. Para mí es un placer. Te quiero convencer de que me gustas de verdad. Pues no entiendo cómo te puedo gustar. Una vendedora de chicles. Y tú, pues en cambio te ves bien educado. Eso es lo que más me gusta de ti. Que eres inocente, tierna, y pues yo soy todo un romántico. Y si tú quieres, podríamos hasta ser novios. Ay, güey. ¿No cree que está muy grandecito para mi chamaca? Abuela. Seguro usted debe ser la abuelita de Lucero, ¿verdad? Así es. Para que no ande pensando que la chamaca está sola. No, 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 no. Al contrario. Y qué bueno que usted vino. Me gustaría hablar con usted. Está bueno. Mija, ya me voy a la casa para hablar las horas con él y saber cuáles son las intenciones de este señor. Eh, quédate aquí. La venta buena. Sí, abuela. Vamos, vamos. Espero que te haya gustado, ¿eh? Gracias. Venga, señora. A mí me interesa su nieta. Yo le puedo dar una mejor vida. No me chupo el dedo. No te creo que tengas buenas intenciones con ella. Ay, ¿y a poco eso a usted le importa? Sí, porque tengo que cuidar a la gallina de los huevos de oro. Ah, no. Pues, mire, si es por dinero yo le puedo dar la lana que sea con tal de que deje que Lucero se vaya conmigo. ¿Y qué dijiste? Esta ya torció el brazo. Pues, no, fíjate. Pues, más le vale que deje que Lucero se vaya conmigo porque a mí me interesa para un muy buen negocio. Y si no la deja por las buenas, pues, será por las malas. Y usted terminará perdiendo. No queremos eso, ¿verdad? Mire. Usted decide. ¿Aquí es donde vives? Sí. ¿Por qué? Porque pensé que vivías en un lugar mucho mejor. Ay. ¿De qué te quejas? Si está mejor que el chiquero donde tú vivías. Mira. Deja tu cochina caja por ahí y acomódate. Que aquí es donde vas a vivir. Nunca me habías hablado así. No te enojes. Solo fue un simple comentario. Pues, ahórrate tus comentarios, niñita, ¿eh? Y aquí no vas a estar de floja. Aquí vas a trabajar para pagarte tus servicios, ¿va? ¿Quieres que sigas vendiendo los chicles y los dulces? Por mí está bien, siempre lo he hecho. No, no digas tonterías, niñita. Aquí vas a trabajar en algo que sí deja dinero. Mira. A ver. Ponte este. A ver si te queda. Eso es lo que vas a utilizar para seducir a los hombres. Y de eso vas a trabajar. Anda, póntelo. Pudimos localizar a una niña que se robaron hace diez años. Lamentablemente la encontramos prostituyéndose porque la obligaban. Pero ya está con su familia. ¿Lograron detener a esos imbéciles que la forzaban a venderse? No, lamentablemente no. Alguien les avisó que íbamos por ellos y lograron escapar. Pero seguimos buscándolos. Me lleno de terror al pensar que mi hija se pueda encontrar en una situación similar. Déjame ayudarte más. No hay nada que tú puedas hacer. Prefiero que no te expongas. No puedo quedarme tranquila sabiendo que mi hija puede correr el mismo destino que esta pobre muchacha. Acaba de llegar el Pascual, así que vámonos. ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Caminen, dije! Sí, Lore. ¡Vete! ¡Caminen! ¿A dónde nos llevan? Rapidito, rapidito. Ya lo sabrás, chiquita linda. ¡Caminen, dije! ¡Ándale! ¡Ándale! Voy, voy, sí. Uy, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien. ¡Mire! Aquí está la niña que le dije. Seguro que yo lo voy a estrenar. ¿Seguro? No, por favor, no. Por favor, no. ¡Dale! Discúlpela, discúlpela. No tengas cuidado. Mire, le prometo que usted será el primero. Si quiere, pásale, dé una vez. Dale. Siendo así, valdrá la pena cada peso que he pagado por ella. Seguro. No, por favor, no me hagan nada. Por favor, me tienen aquí a la fuerza. No. Eso es lo de menos. A mí lo que me interesa es hacerte mía. Me usan así, piernitas como tú. No, déjeme, déjeme. Aquí van a trabajar. Ya no van a estar en la otra calle. Ayer no tuvieron muchos clientes. A ver si sacan la cuota del día. Pónganse bien abusadas. No vayan a dejar que les paguen menos de 150 pesos. Y tú, obedece a los clientes. Si no, te las vas a ver conmigo. Aquí les dejo al chango. Cualquier cosa, queda a sus órdenes. Ese es el maldito que maneja a estas inocentes. Oye, vecina, me llama la atención que tengas un celular tan caro. Pues, ¿en dónde vendías antes? No, ni creas que es bueno, ¿eh? Es de esos chafas que venden en los mercados. Me apañé a esa chamaca cuando era una bebé. Salud, salud. Como está re chulita, pues yo dije, me va a traer una lana, pero re buena. ¿Cómo que se la apañó? Pues, ¿qué fue lo que pasó, Ega? Pues, eso. Me aproveché que su mamá estaba re atarantada y que me la robo re fácil. ¿En dónde se la robó? Pues, ahí, ahí. En un parque. Sí, allá. Allá por el sur de la ciudad, sí. ¿En qué parque, oiga? Contésteme. ¿En qué parque? Ah, cómoda. El parque, el parque ese. Ahí, donde vuela, donde vuela, sí. Las mariposas. Ese. Ese. Ajá. Es mi hija. Sí. Lucero es mi hija. ¿Aquí lo traes? A ver. Vamos viendo. Mira. Muy bien, muy bien. Pues, dado el dinero, la vaca es tuya. Puedes hacer con ella lo que quieras. Tranquil, seguí. Tranquil, seguí. Tranquil, seguí. Tranquil, seguí. Tranquil, seguí. Todos al suelo. Están poniados. Al suelo. Quieto. Agáñate. Quieto, quieto. Estás a salvo. Tranquila, tranquila. Pon las manos donde las pueda haber. Adelante, adelante. Adelante. Quieto. Se muevan. Adelante, adelante. Aparta. Adelante. 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 Unaiyoruz. UNA